En realidad en editar un vídeo tardo muy poco, lo que tardo es darle a guardar hasta que el vídeo se ha creado y lo subo a Youtube, es lo que más tardo. Lo de cortar y pegarse hace en un minuto. Pero eso lo puedes dejar... no lo dejas haciendo por la noche, ¿no? No, yo el ordenador por la noche no lo puedo. A partir de las 9 no me dejan tener el ordenador encendido. ¿Pero todos los días? Sí. Vete para la izquierda, que no te alejes tanto. Anda, Alex. Párate ahora con ella y la acarices. Tengo la pantalla tan llena de polvo que no veo una mierda. No estaría bien. ¡Vá